...con la ponencia del día, en este caso a cargo de Red Hat, Miguel Ángel Díaz, que nos va a contar sobre el desarrollo de software, motor de la innovación y competitividad empresarial. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, agradecer a este sistema por la invitación a este evento y decir que si ya Oracle coge el Open Source como filosofía, quiere decir que cuando empezamos nosotros hace 20 años, pues estábamos en el buen camino. Eso siempre da gusto escuchar que más gente se nos incorpora. Bueno, sé que tengo dos retos. Soy el último, con lo cual lo que voy a contar, pues más de la mitad, ya lo habréis escuchado de otras maneras. Os pido perdón. Tenéis mi correo aquí. Os prometo que podemos profundizar en otro momento con más cosillas, si os quedáis un poco vacíos. Y sé que soy el último, también el que os separa aquí del cóctel. Así que vamos a ir un poquito rápidos. La agenda es hablar un poco en esto del software. Sabéis que el software ahora mismo se ha convertido en la ventaja competitiva para todas las empresas. Es decir, siempre se ha hablado en Uber, en Netflix, pero al final las grandes empresas están sufriendo a estas otras como un incumben que les quita mercado. Tenemos un caso, por ejemplo, de un cliente nuestro, Gillette, de las maquinillas de afeitar, que les aparece una empresa que se llama Blade As a Service, que lo que hace es vender maquinillas como servicio. Me paga cinco dólares y te envía maquinillas de afeitar a tu casa todos los meses. Pues a los meses la compró Unilever por mil millones de dólares. Es decir, que Gillette ahí le quitaron un poquito de la cuota de mercado. Lo bueno es que Gillette, como ya estaba con nosotros y nuestros productillos, se reaccionó y en cuestión de meses sacó un poquito el mismo offering. Entonces, dentro de esto, vamos a ver cuáles son los retos. Entender... Mi visión es un poquito más de alto nivel. A lo mejor aquí hay gente de desarrollo, gente de operaciones. A lo mejor muchas de las cosas las conocéis, pero es enmarcar por qué estamos hablando de DevOps, por qué estamos hablando de contenedores, por qué hablamos de microservicios, que son tres cosas totalmente, digamos, desalineadas, cada una va por su lado, pero que al final confluyen. Y cómo esto, al final, esta confluencia que es la que de verdad da valor al día de hoy a las organizaciones, cómo lo podemos hacer real y cómo no morir en el intento con un producto, nuestro producto estrella al día de hoy, que es OpenSIF, nuestro producto de contenedores. Y como bien me he puesto aquí el logo hoy, son Linux. Que no se olvide eso, que eso es muy importante. ¿Qué buscan las empresas? Pues tres cosas. Por un lado, la escalabilidad, la agilidad. Y no hay que perder de vista, porque los que estamos aquí nos preocupamos más por estas dos, pero los que nos pagan la nómina en las empresas, el CIO, le preocupan mucho también los costes. Estos son los tres drivers que hacen que las empresas estén al día de hoy cogiendo esas tecnologías, cogiendo la nueva manera de hacer las cosas y demás. Al CIO lo de los contenedores le suena, o como digo yo, al CIO utiliza Dockers y sigue pensando en los pantalones Dockers de toda la vida. Pero en realidad, le tenemos que convencer porque es el que tiene la cajita esa. Entonces, ¿qué es lo que ha empezado a nacer en los últimos años? Pues estas cosas que es DevOps, como una manera de hacer las cosas más deprisa. El mundo de los contenedores, como algo de mover las cargas rápidamente de desarrollo a esta producción. Y el mundo de los microservicios, para además ser ágil. Cosas que cada uno puede hacer DevOps sin contenedores, o tener contenedores sin microservicios, o microservicios sin lo uno y lo otro. Son cosas que en principio no tienen nada que ver la una con la otra. Pues DevOps, yo creo que aquí va a sobrar que diga mucho lo que es DevOps, pero bueno, ya que lo tengo, pues lo voy sacando. Lógicamente, sí que estamos con el agilismo está resuelto. El mundo del negocio y el mundo de la gente al final de sistemas se puso de acuerdo en un momento. Empezaron con los sprints y lo que tú quieres como capa de negocio, yo te lo resuelvo como capa de desarrolladores y todo muy bien. Pero pasaba que la gente de desarrollo y la gente de operaciones están pagadas por cosas que están enfrentadas. A este, cuanto más deprisa vaya, más le pagan el bonus al final de año, pero a que no me pongas nada nuevo que me estropea mi estabilidad. Con lo cual estaban enfrentados. Y ahí es donde nace culturalmente el mundo este del DevOps. Pero el DevOps lo que busca no es ser, digamos, un objetivo, porque mucha gente, yo cuando voy a reuniones con clientes, muchos dicen, no, es que DevOps, es que desarrollo, operaciones, se hablen, eso en mi empresa ya lo hacen y demás. El DevOps per se no es más que el comienzo del viaje. Como ingeniero es condición sine qua non, condición necesaria, pero no suficiente. Lo importante es que lo que estamos buscando es reducir los ciclos de desarrollo de principio a final. Por lo tanto, la automatización, eso es lo importante. La automatización es el destino. Entonces, ese diálogo, esa comunicación, lo que tiene que permitir es que seamos capaces de automatizar tareas. Porque esta es la foto del 90% de las empresas españolas y del 80% de las empresas del mundo. Siempre estamos un pelín por detrás que otros, ¿no? Que yo soy un desarrollador, pido una máquina, me meten la capa de mi, de web, me ponen los scripts de configuración, bla, 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 me pasan semanas. En T es lo mismo, vamos a hacer las pruebas. ¿Dónde está la máquina? Pido máquina, pido script, bla, 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 y hago pruebas. Y operaciones, pues más de lo mismo. Cuando la realidad es que el agente de desarrollo lo que tiene que hacer es desarrollar. Punto y pelota. No tiene que hacer más. Todo lo demás lo tenemos que dar. Se lo tiene que dar el resto del equipo de la organización. La parte de test tiene que hacer los test y el agente de operación es mantener los entornos. Esto es lo que tiene que ser y no lo que estábamos acostumbrados a tener. Entonces, si tenemos que hacerla, que es lo que toca, al final hacer una especie de descripción formal. El DevOps no deja de ser un conjunto de prácticas en que la gente se habla, se comunica y llega un poco a un acuerdo. ¿Con qué fin? Es el segundo párrafo. Con el fin de automatizar. Para mí ese es el objetivo. Y el objetivo es final, después de la automatización, es el objetivo que persigue la organización. Que al final es el más rápido, más fiable y escalar. Esto, de todos modos, a veces soy un poco más rompiente y digo que el DevOps está muerto porque esto ya no es así. Esto ya viejuno. Esto ya está pasado. Los que estáis aquí lo sabéis que esto ya no funciona. ¿Por qué? Porque cuando estamos pensando en el mundo cloud, la gente no habla con operaciones. Nadie habla con nuestro compañero que estaba por aquí de Amazon hace un ratito. Nadie habla con la gente de operaciones de Amazon. Ni de Azure ni de Google. Con lo cual, en realidad, el mundo del DevOps está también cambiando un poco a tener dos niveles de expertos en la capa de desarrollo. En la capa de operaciones, en el que el agente de operaciones le dé todo resuelto al agente de desarrollo. Es decir, que esto también está en fase de devolución. ¿Por qué se adopta? Pues porque al final esto es un informe que sacó Puppet, empresa de mundo open source, en el que preguntó a la gente. ¿Qué sacas tú haciendo DevOps? Pues bueno, mayor frecuencia de despliegues, me recupero más rápido de los fallos, tengo menos fallos. En definitiva, la conclusión es que soy capaz de tener un 10% más de horas para hacer cosas. Bueno, pues un 10% más de horas de mi equipo de ingeniería para hacer cosas es súper valioso. Como decíamos, alguien tiene que pagar la factura al final y esto es lo que convence a nuestros tíos. DevOps, pues sí, tiene fama de que es difícil, complicado. Bueno, esto es un avión, como todos habéis identificado. Trabajé en él hace 25 años ya, que el tiempo pasa volando. Yo desarrollé y diseñé bastantes piezas del ala y está volando. Es decir, que es realidad, es un producto que funciona. Pero nunca habéis planteado cómo ve un avión cada uno de los equipos que trabaja en un avión. Porque estamos hablando de DEP y de OPS, dos equipos. Bueno, podemos meter test, tres equipos. Bueno, si vemos en un avión, la gente de estructuras ve el avión como dos vigas. Los de aerodinámica ven como un palito ahí, finito. Los del motor, el supermotor. O ahí arriba, la gente que lleva el fuselaje, todo ventanita para los pasajeros. O la gente de mantenimiento, todo puertecita para poderlo revisar. Bueno, como veis, es algo más de dos equipos. Y se ponen de acuerdo, nos poníamos de acuerdo hace 25 años. Es verdad que la tecnología lo que hace es permitir esto que se hacía en la ingeniería, hacerlo hoy en día en la parte de desarrollo de software. Pero el problema, desde el punto de vista personal y de personas y de equipos, que es siempre un reto del DevOps, es algo que lleva mucho tiempo en el mercado. Con esto vamos a hablar del mundo de contenedores. ¿Y qué son los contenedores? Bueno, supongo que esto sigue igualmente hoy, habréis hablado de ello. No he podido estar yo aquí todo el día porque teníamos nuestro evento precisamente, el Red Hat Forum esta mañana, y entonces al final no podía repartirme. Y me he perdido muchas de las charlas, que son súper interesantes según he visto en la agenda. Pero bueno, contenedores, pero igual, por definirlos, pues son contenedores Linux. Linux. Recordar quién es el mejor. Como ven aquí, escoger sabiamente cuando cojáis contenedores. Porque es que ahora mismo todo el mundo hace contenedores ahora. Todo el mundo. Y decir, vale, pero si es que esto viene del sistema operativo y tengo que coger librería del sistema operativo. Y tú, ¿ah, qué sistema operativo tienes? No, no tengo. Mal vamos, ¿no? Pero bueno, eso explicará por qué los resultados que comentaré luego al final. Bueno, los contenedores al final, lo que buscan es empaquetar, aislar las aplicaciones, etcétera, los entornos. Y la ventaja que tiene es que entonces me va a permitir mover entre los entornos la aplicación. Tanto como eso. Pero me quito todo el rollo este de las máquinas, que si la desarrollo, que si la de pre, que si no me funciona la librería 1, con la 2, con la 3. Lo que bien sabéis que está ocurriendo. Esto era un vídeo que aquí con el PDC no lo vamos a ver. Y esto es lo que está trayendo. Y esto es lo que nosotros estamos aquí, digamos, cerrando muchos acuerdos comerciales. Estaba hablando justo con un gran cliente nuestro que está por ahí sentado. Y es por esto. Porque el mundo de la máquina virtual, al final la máquina virtual, la más pequeñita, tiene, pues yo qué sé, 4 gigas de RAM, 4 cores. Y se la da a un desarrollador para que haga un parche. La tiene infrautilizada al 10%. En test, más de lo mismo. Hombre, en producción sí subimos al 80%. Yo he hecho en una gran telco española, y con ese nombre hay pocas, ¿no? Este estudio, y salía un 15 en un área, ¿no? Un 15. Deutsche Bank, que es un gran cliente nuestro, es el más grande que tenemos ahora mismo en Europa, le salía un 10, ¿vale? De media ponderada de sus máquinas. Claro, si yo pongo una plataforma en que puedo poner contenedores, y lo que hago es que tengo un pool de recursos, y subo la media, 80, sin ser ingeniero, ¿no? De 80 a 20, 4 a 1. Eso es dinero lo que hay detrás. Luego veremos que no es 4 a 1, porque hay más ineficiencia por el camino, hay otras cositas, hay que poner máquinas de soporte, el máster, y todas estas historias, pero veremos que aún así hay un buen ratio. Y esto es lo que al final paga la factura de que estemos abordando este tipo de proyectos hoy en día en las empresas. Pero bueno, si hay que preguntar a la gente, pues sí, luego te dicen, ¿ves? En coste, en velocidad, resiliencia, adaptabilidad, los contenedores me ayudan en todo. Así que ahora voy a decir un poquito adiós a los contenedores, y le decimos hola a los microservicios. Los microservicios, supongo también habéis hablado hoy de las aplicaciones monolíticas y demás, son aplicaciones que llevan aquí funcionando desde hace muchos años, con las famosas tres capas y demás, claro, con los hard, los war, todas estas historias. Ahora tengo que hacer un parche, me viene un requerimiento del negocio, tengo que cambiar algo. Hago el hard, lo compilo, lo pruebo, lo pruebo todo el hard con los war, con un cristo que me lleva semanas el cambiar. Eso, pero vamos, cambiar. Escalarlo, no hablemos de escalarlo. Tengo que coger todo eso, pum, pum, una copia y una copia. Es decir, que no es como los snapshots que nos comentaba antes nuestro compañero Oracle. Duplicar y escalar aplicaciones monolíticas es un reto. Entonces llegó una por ahí, varias personas, entre ellos este hombre, el Martin Fowler, y tuvo una idea, que es la idea de las subrutinas que hemos aprendido. Vamos, yo que aprendí con el Fortran y el Basic, es la subrutina. Pero bueno, hoy en día le dan aquí el nombre nuevo a todo y se pone Trending Topic, microservicios. Sí, sí, es que hay veces que te sorprende, ¿no? Que también tienes el tema de que va cambiando el sector, pero bueno, las subrutinas. Dijo este hombre, pues vamos a hacer el software ahora como una unidad independiente, reemplazable y actualizable. Ah, qué idea más buena. Pues vamos a ponerlo en marcha con unas características. Es verdad que luego la subrutina per se, luego la ha puesto unos valores detrás. Primero, vamos a alinearlo con funciones de negocio. ¿De dónde nos vienen los cambios? Del negocio. Pues vamos a poner las subrutinas pegadas al negocio. Con lo cual, si por ejemplo el precio, yo tengo un algoritmo que me saca el precio, me lo coge de la base de datos de Oracle y pum, y me lo presenta, pues ya tengo mi función C-Time, mi microservicio que lo hace, y de pronto viene el negocio y me dice, no, no, no. Vamos a poner ahora un Dynamic Pricing, que cuando haga Sol pongamos las gorras, los sombreritos estos de Red Hat, al doble. Ah, buena idea. Claro, yo tengo el microservicio pegado a la función de negocio, lo quito, lo mejoro y lo despacho. Todo lo demás ni se entera. Y así lo mismo con la parte del catálogo, etc. Es verdad, como autentificación que está por ahí arriba, algunas transversales también tiene sentido ponerlas en microservicios. Pero hay un bravario muy importante, es que estén cercanas al negocio. Un malentendido también que hay, que cuando le ponen los nombres también la gente a veces se columpia, microservicios, SOA pequeñitos, no. No es el SOA pequeñito, no es el SB de toda la vida. Eso nació para conectar sistemas propietarios. Ahora todos son open source, ¿no? Hasta el Azure y todo. El mundo es... Y son partners nuestros, que conste, que eso nos lleva muy bien, ¿eh? Pero es paradójico cuando menos. Claro, estos sistemas son propietarios, no se entienden unos con otros, y ahí llega alguien y dice, pues ponemos un service bus. Pues lo ponemos. Pero hay lógica de negocio y dentro. Hay transformaciones, el mensaje que saca el SAP es de una manera, lo tengo que transformar, lo cojo y lo meto dentro del IBM o de Dynamics. En definitiva, hay lógica de negocio. En la parte que tenemos de microservicios, no se mete lógica de negocio en las conexiones. Lo que se hace es, toca y no hay que lo traduzca, de puntos finales inteligentes, tuberías tontas. Es decir, que el microservicio tiene lógica de negocio, pero solo envía y recibe petición bajo rest o mensajería ligera. ¿Cuántos zapatos hay en almacén? Veinte. Ya está, nada más. Ida y vuelta. Es un cambio radical respecto al SOA. Por eso, microservicios no es SOA pequeñito. Otro tema es bye bye a la fuente de datos única. Es verdad que la base de datos operacional y demás tiene que seguir ahí, pero ahora coges el carrito de la compra y dices, pues me viene muy bien un MongoDB. Pues yo cojo un MongoDB. O viene el otro que tiene que hacer lo del precio y dice, pues a mí un Casandra. Pues un Casandra. Es decir, cada grupito de trabajo va a poder coger la base de datos que mejor le convenga. Porque al final es un almacenamiento temporal, que luego la hora operacional, el definitivo, será otra cosa. Pero los microservicios per se, pues pueden ir cada uno cogiendo, como digo por aquí abajo, la mejor herramienta para el trabajo que tengo que hacer. ¿Beneficios que tiene? No son evidentes. Fácil de escalar. Hacer una fotocopia de esto, pues en infraestructura es un poco costoso y lleva tiempo. Si yo tengo microservicios y tengo que escalar solo un cachito de los servicios, porque normalmente no me hace falta que escale todo, solo un cachito, ahorro infraestructura, y soy más ágil en hacerlo. Lo hago mucho más deprisa, puesto que cuando tengo las cosas puestas ya atomizadas en sus rutinas, pues yo lo pruebo, pruebo eso, lo pruebo con sus dos o tres interacciones y lo puedo despachar a producción. Si encima lo meto en contenedores, que ya empezamos a juntar cosas, microservicios con contenedores, pues una solución que me ayude con los contenedores me va a ayudar con esto. Y vamos a ir juntando con el mundo DevOps. Los famosos equipos de dos pizzas, que decía nuestro compañero de Amazon. Bueno, lógicamente tiene sentido que este microservicio lo decida, lo diseñe y lo ponga en valor un equipo multidisciplinar, con desarrollo, test, operaciones, etcétera. Con lo cual, microservicio lo hace gente a lo mejor de DevOps y lo va a meter en un contenedor para luego poderlo explotar. Cosas feas que tienen los microservicios, pues claro, si me voy a tener dos programitas, tengo 200.000, pues esto es difícil de gestionar, de escalar. Todo el tema de monitorización, las famosas IPs, una cosa tan tonta como eso, IPs, si tengo 10, me las apunto en un papelito, si tengo 10.000, ¿qué hacemos? Gestión de heterogeneidad, cuando yo un microservicio está en PHP, pero otro está en Ruby on Rails, a lo mejor hay un pequeño conflicto. Bueno, todo eso son problemas y el más grande, orquestarlo, que todo esto que cuando se me muera un microservicio se pueda levantar en automático o si bien tiene que escalar en automático gestione las conexiones con los demás, un follón. Entonces, conclusión de este tema. Yo voy a hacer las cosas microservicios para ser ágil con el negocio, lo voy a hacer bajo la culturilla esta del DevOps para que sea también un poco contemplar todos los equipos que tenemos y lo meto en un contenedor para que esto funcione. Bien, esto es complicado, ¿no? Complicado. Pero no es complicado, ¿eh? Aquí está. Aparece nuestro OpenShift. Tenemos un producto, nuestra famosa plataforma como servicio, OpenShift, que es la que ayuda, la que hace realidad que todo esto funcione, ¿vale? Entonces, un poquito de momento publicidad comercial nuestra. ¿Qué es OpenShift? Pues es nuestra plataforma de contenedores, ni más ni menos, ¿vale? Se basan dos proyectos principales de comunidad, Docker, ya no se llama Docker, los de Docker han creado Docker Enterprise y han cogido la marca y ahora se llama Movi, pero todo el mundo lo sigue llamando Docker, por lo cual lo dejamos ahí. Pero lo cogemos como el formato de los contenedores, que está ahora que está, que se cae, que no se cae, porque ahora Kubernetes ha lanzado el formato Cree, que es un estándar que soportamos nosotros, por cierto, siempre vamos ahí de la mano. Y entonces no sabemos cómo quedará esto. Y Kubernetes, que es el orquestador de Google, todos sabéis que Google es el que más contenedores tiene en el planeta, tu Gmail, tu Google Maps, todo eso es un contenedor, van con miles de millones al día. Y fuimos nosotros los que le dijimos a Google que lo hicieran OpenShift, porque Google no es OpenShift, Google es Google. Ahora que no nos oye, aunque estemos aquí cerca. Al final, ellos liberan ciertos proyectos y les convencimos que este tenía mucho valor y así se ha demostrado. Kubernetes ahora es el orquestador de facto del mercado, está prácticamente en todas las plataformas. Dentro de que tenemos estos dos como son los principales, no hay que perder que tenemos más cosillas por aquí. Nosotros aportamos, por ejemplo, Jenkins, para el tema del pipeline. Y cuando decimos aportamos es que nuestros proyectos, estos son proyectos de comunidad, supongo del mundo RHEL, que todo el mundo nos conoce por el RHEL, por el Linux. Nuestro modelo es que cogemos los proyectos de comunidad, los estabilizamos, los securizamos y los hacemos un producto. Y eso lo soportamos. Es decir, que este Docker, si a ti te falla, te lo soportamos. Lo mismo es que Kubernetes. Ahí damos un Jenkins. ¿Qué pasa con los logs? ¿Qué pasa con los logs? Tú tienes aquí tu plataforma como servicio, tienes 50 aplicaciones volando. Y los logs, ¿qué haces? Los tienes que centralizar. Y los tienes que centralizar, tienes que poder mirar, pues te lo resolvemos. Nosotros tenemos el Elastic Church con Fluentd y con Kibana, el FK, y te lo damos como solución. Proyectos de comunidad, pero soportados por nosotros. Esa es la filosofía siempre de Red Hat. Dar soporte a los proyectos, por eso decimos Open Source empresarial. Esa es la etiquetilla que ponemos y es la que paga la nómina, porque el Open Source no paga nóminas, lógicamente. Entonces, este es el viaje que se ha estado haciendo del show al show a microservicios. Y es el que al final, nuestro OpenSafe lo que hace es una plataforma que mantiene contenedores. Importante, pongo lo de microservicios, pero también pongo servicios. ¿Por qué? Y este es uno de los éxitos competitivos que ha tenido OpenSafe frente a otros competidores. Mientras que otros competidores siempre se enfocaban en que las aplicaciones tienen que ser cloud native, stateless y todas estas gaitas. Tú ibas luego a un cliente grandote y te decía, yo, colega, stateless, tengo 500 aplicaciones aquí, stateful, esto no lo puedo mover yo mañana a Amazon. Entonces, nosotros tenemos eso en mente y, lógicamente, nuestro OpenSafe soporta el mundo de las aplicaciones clásicas. Una de las piezas importantes, por ejemplo, es nuestro cluster. Es un almacenamiento que lo hemos contenerizado, el desarrollador guarda ahí datos y esos datos se bajan al disco duro, persisten, pueden compartirse entre los contenedores. Y es un ejemplo de que, al final, nosotros en esa vocación empresarial sabemos cuáles son los problemas que tienen las empresas y los resolvemos en tu end. No vamos a crear solo cosas ahí un poco en el límite de la tecnología, que ese no es nuestro objetivo. Bueno, está la arquitectura, la dejo aquí para que tengáis de referencia, pero básicamente son nodos con una capa de enrutado que mueve las cositas, la capa de persistencia, un registro de contenedores y, muy, muy importante, esto de aquí abajo. ¿Dónde funciona OpenShift? ¿Dónde funciona RHEL? Tú instalas RHEL y ahí va OpenShift. O sea, en nodo físico, virtual, privado, público, de tal modo que tú el contenedor lo puedes mover entre esos entornos y el contenedor ni se entera. Puedes seguir moviendo. Hay temas de latencia si estás yendo a la nube pública respecto al on-premise, pero bueno, tenemos ahí a hacer clúster, bueno, se pueden hacer otras cosas, pero lo importante es que hacemos una capa de abstracción total. Y eso evita, evitar vendor locking, que todo el mundo ahora también se apunta, precisamente lo que estamos intentando hacer. El mundo cloud se está convirtiendo en un vendor locking, cuando trabajas ya con un proveedor de nube pública, es difícil a veces cambiarte, intentamos poner siempre una capa por en medio. Y recordar que nuestros proyectos son de comunidad. Es decir, si te hartas de Red Hat y dejas de pagar, punto uno. Puedes seguir usando los productos, no cometéis ninguna ilegalidad, los productos se pueden utilizar, no pagáis soporte, no tendréis soporte, nada más, pero los podéis utilizar. Y al final es Docker, Kubernetes, etcétera, los runtime son los que son, con lo cual esos que hay seis de nosotros podéis seguir funcionando. Es la mejor manera de que al final la gente confíe en nosotros por la calidad del producto. Yo le voy a dar diez casos, como estamos en el DevOps Spain, pues diez casos de cómo el OpenSive ayuda en el DevOps. Como son diez, son un poco monótonos, así que os pido paciencia a estos diez. Pero bueno, vamos de poquito a poquito. Primero, el autoservicio y el desarrollador. Es lo que hemos comentado. El desarrollador necesita coger fácilmente un catálogo. Necesito un JVOS e AP, una base de datos o un WebLogic. Necesito MongoDB. Clic, 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 next, pum, y lo pongo chutando. Eso lo va a hacer el desarrollador con una plataforma como OpenSive. Aparte de esto que esto ahorra dinero y tiempo, también hay un tema importante que es la innovación. Según qué compañías, esto, claro, si a ti innovar te cuesta diez euros y diez minutos, pues innovas. Si te cuesta un mes y tres mil euros, pues el CIO poco te va a dejar innovar. Esta capa de innovación es también muy importante por lo que están adoptando gente OpenSive. Luego aceleramos el tema de los despliegues. Por lo que decíamos, una vez que tú tienes el contenedor, lo mueves en tus entornos. Es que ni lo mueves en tu entorno, le cambias la etiqueta, lo lanzas con los pipelines de Jenkins, con lo cual se va en automático. Es decir, desde que dices, he acabado, hasta que está en producción, pasan segundos. Lo que lleven los test. Muy importante, claro, el tema de DevOps es muy bonito, y aquí había mucho ZEP, lo siento por vosotros, por el comentario de ahora, pero no hay que olvidar a la gente de Ops. En las empresas, en realidad, la gente de Ops tiene mucho peso, y lo que normalmente ocurre es que la gente de producción es la que define las imágenes. Claro, la libertad está bien, pero viene con un compromiso, ¿no? Y al final, si esto tienes que llevar a producción, ¿cómo lo haces? Normalmente lo que nos encontramos en las empresas es que la gente de producción define un catálogo tecnológico y se lo pone a disposición del desarrollador. El desarrollador luego podrá pedir más cosas nuevas, porque le vengan bien y demás, pero será vía siempre petición. Y es la manera en que de verdad puedes industrializar esto en una empresa. Y para eso tenemos nuestro Docker Container Registry, que es el que gestiona todo esto. Y luego actualiza los contenedores y, bueno, todas las gaitas tecnológicas que hay detrás. Importante de los contenedores, como empaquetan todo, no colisionan entre ellos en distintas versiones. Esto es muy importante para el tema que decía también antes el compañero del Blue Greens o el Canary Deployments, en el que puedes tener varias versiones al vuelo, con lo cual puedes hacer un cambio de versión en caliente. Si tienes 10 contenedores de la versión 1 y 10 de la versión 2, puedes probar la 2 antes de matar la 1, puedes coger, redirigir el tráfico en automático al 10% de la población lo llevas a la 2, al 90 a la 1. Cuando ves que va bien, vas moviendo para hacer estudios de mercado, por ejemplo. Eso es algo que es muy típico y sobre todo el uso más claro siempre es cambiar de versión sin parar el servicio. Es que ni te enteras, porque es Kubernetes el que cambia la URL y lo hace automático. Como decíamos, temas de ahorros por densificar. Aquí hay dos densificaciones. Una es lógica porque los recursos son más pequeñitos, los colocas más cercanos a lo que necesita la aplicación. Y hay otra que es cargarte la capa de virtualización. La capa de virtualización te consume recursos, te consume licencias en dinero, pues per se no te hace falta. Es verdad que luego nos encontramos en empresas que la gente de operaciones dice ya, pero yo para poner nuevas máquinas y demás prefiero tener una capa de virtualización. Bueno, es decisión de la empresa el hacerlo, pero en ese sentido estricto no hace falta y te permite tener algunos beneficios económicos. Como decíamos, en el mundo de los microservicios nadie se imagina poniendo un microservicio en una máquina virtual. Cuatro gigas aquí, cuatro cores, ¿no? Todo esto va con el contenedor. La rapidez, la agilidad, la escalabilidad, todo va junto. Entonces, microservicios requieren de contenedores. Muy importante el tema de redes. ¿Cómo puedes hacer que todo esto funcione? Que los contenedores escalen, se muevan, cambien y demás, los tengas que duplicar y gestionar las IPs adreses y balancear. Bueno, ahí está Kubernetes. Todo eso es que es transparente. Es que ni te enteras. Kubernetes se encarga que el contenedor se muere, crea otro, lo levanta, le pone la dirección, hace el enrutado viendo la carga de trabajo de cada uno de ellos, que aparece uno nuevo y está pegado con una base de datos, pues le pega la base de datos al nuevo. Todo eso, gestionando IPs. Y tú lo único que entras es con dominios de estos, con wheelcartes incluso, en el que rediriges el tráfico. Entonces, Kubernetes es el producto... Muchas veces nosotros decimos que OpenShift es el Kubernetes empresarial. Es el pilar desde toda esta guerra que tenemos del mundo del contenedor. Casi ya acabando con estas diez casos, como decíamos, el mundo te permite, el mundo OpenShift te permite moverte entre entornos de manera real. Claro, el DevOps, cuando vamos a un cliente que tiene, por ejemplo, el Black Friday, y tiene que escalar, ¿cómo lo hace? Bueno, en su entorno tiene la nube privada o máquinas virtuales y escala sobre Amazon. Perfecto. Si eso requiere un cambio tecnológico, es imposible hacerlo. Si al final es simplemente comprar máquinas que tengan rel, mueve los contenedores, las acaba el Black Friday, lo quitas y fuera. Y eso es parte de la filosofía de DevOps. Y por último, también es muy importante, es que en los contenedores no saben lo que existe alrededor, con lo cual se comportan igual en el solito que con 500 millones. Y eso es importante a efectos de las pruebas y demás. No puedes hacer DevOps que no sea de otra manera. Vale, y ya la última, la décima. Kubernetes otra misión que tiene es estar vigilando del escalado y de la salud. Es decir, tú le dices, quiero tres contenedores de esto, y si se muere uno, no pasa nada, levanta el tercero. En modo desatendido lo hace. O también le puedes decir, oye, cuando venga una carga que te supere el 80% la CPU, tú te replicas. En modo desatendido ya te olvidas. Él empieza a replicarse, suba, subiendo la carga, y cuando baja empieza a matar los contenedores. Todo eso se encarga de Kubernetes y tú es que ni lo ves, si no quieres monitorizarlo. Bien, y ya casi para acabar, ¿por qué las empresas abordan todas estas historias? A mí me gusta la línea del medio. Pues porque al final aquí hay dinero detrás. Es todos así, estamos en el mundo en el que estamos. Entonces, poner una plataforma como Servicio OpenShift ahorra, esto es un informe que hizo IDC, que preguntó a clientes nuestros en septiembre del año pasado, y tú que has sacado de esto, ¿no? ¿Qué te llevaba antes? ¿Qué te lleva ahora? Pues 40% de ahorro en infraestructura, hacer las matemáticas de lo que cuestan las maquinitas en vuestras empresas, y 20% de mejora de productividad en equipos IT. En equipo de desarrollo, porque hace menos retrabajos, y en equipo de operaciones. Esto mucha gente no cae. Cuando tú tienes que mantener entornos para 40 aplicaciones y cada una es de su padre y su madre, tienes un Cristo. Cuando tú tienes una plataforma que tienes que mantener y el otro ya no tiene sentido, ya no baja tan abajo, pues estás ahorrando también un poco en horas de mantenimiento. Referencias que tenemos por el mundo. 256 son las que tenemos del último año en Europa. Estamos echando como a una por día. Estamos barriendo el mercado. En España la competencia que teníamos ha cerrado la oficina, literalmente. Ya no están. Nos queda otro por ahí que hay, pero le queda poco. Estoy en dos ahí que estamos que ganamos. No, porque al final cuando se prueba el producto, es que el producto ha salido. Nuestro vicepresidente que está hoy en el foro nuestro, el de OpenShift, yo se lo he dicho hoy, digo, es que has dado en el clavo, porque nosotros empezamos con OpenShift hace como cuatro años, pero apostando por Docker y Kubernetes fue hace dos años y medio. Es decir, que es que llevamos dos años y medio por delante de toda la competencia. Y eso se nota al fin y al cabo, ¿no? Es un tema final de tecnología. Y de la que la innovación viene del open source. Eso ya lo hemos visto muchas veces en otras charlas. Clientes nuestros. En España, ¿no? Dos ejemplos. Bueno, por ahí fuera tenemos el Deutsche Bank, Berkley, Amadeus, Pixar, cuando hacen los monogotidos dibujitos, utilizan aquí OpenShift para su desarrollo de software. En España voy a sacar dos bancos, BBVA y Santander, por un tema. Como veis, dice, BBVA firma una alianza estratégica con Red Hat. Esto no va de productos. Está hablando de OpenShift ahora, pero no va de eso. Porque al final, hace, como decía, hace dos años, Docker, tú decías Docker y pensábamos en los pantalones, ¿no? En los chinos. Y ahora Docker es lo que es. Entonces, el producto está esto tan deprisa que tienes que casar con el compañero del viaje, ¿no? Con la empresa que está desarrollando y ver si eso funciona o no. Hoy han estado en nuestro fórum precisamente hablando de BBVA y justo lo han comentado ellos también. Es decir, que esto va tan deprisa que necesitan una empresa partner en este viaje. Y lo mismo en el Santander. Ahí está Ana Botín. Nuestro presidente es el de arriba, el segundo por la izquierda, que es por aquí. Y a mí eso, siendo de aquí, me gusta. Jim Whitehurst. Lo importante aquí en la foto es quiénes están en este consejo de transformación digital, que es Jim, nuestro director general. Y muy importante, quién no está. Y aquí voy a ser educado y no voy a dar nombres. Los podéis buscar. No están. IBM está por Watson, no por Blomainframe, por Watson. Bueno, esto es poco lo que quería contar. A lo mejor, viendo un poco vuestros niveles, se queda un poco por arriba. Yo os prometo que si queréis profundizar en cualquiera de las líneas, le ponéis un correito y hacemos una sesión específica para entrar en las migas de OpenShift, demo, lo que queráis. Y estoy a vuestra disposición. Entonces, muchas gracias a todos. Aplausos. 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 Aplausos.